Hola amigos aquí Arte retransmitiendo, bienvenido de nuevo al canal, bienvenido de nuevo a Overwatch y me con la misma ropa Este es que evidentemente lo estoy grabando todo el mismo día, que es el día que no ocurre, el día que os puedo grabar los vídeos para que tengáis durante la semana Vamos a jugar un poquito de sombra, estoy aquí en las públicas, en el PvP normal, porque bueno ya sabéis que el arranque pues Las iré haciendo en directo por el de bronce a Grandmaster, aunque está un poco complicadillo ahora mismo Porque cuando te toca con gente random, pues eres un maquina o te cuesta muchísimo ganar las partidas, porque bueno, hay de todo gente Hablo de las categorías inferiores, que es donde yo estoy jugando ahora mismo, que es en bloques Está un poco más complicado, aunque también ha habido veces que he tenido suerte, ¿vale? Y me ha locado con gente aquí que ha jugado bastante bien, nos hemos sacado buenas partiditas y hemos ganado Pero hay muchas otras veces que se pierde, así que bueno, prefiero hacerlo en directo y que traeros en vídeo partiditas aquí con diferentes personajes Como les decía, vamos a jugar con sombra, que ya tenía ganas de volverosla a traer Es un personaje que tiene, ojo, ojo esa tracer, ojo Ojito, me hago indiscible, me voy por aquí, holi Hola Te mato, que te quedas pilladita Que te mato, he dicho, hasta luego Vamos a tirar una aquí esto, ¿vale? Y matamos a esta Vale Hasta luego Podríamos hackear esto, que es nuestra misión, hackearlas Ojo Nos vemos invisibles, holi Ojo Que no la haría aquí el bastión, el del R2 En vez de bastión le voy a llevar N2, D2, ¿sabes? Porque es que no más que hacer así Ni más ni menos, lo siento mucho por la min bastión, pero No me lo va la gente Y con esto me ganan muchos haters Pero bueno, ya tengo un montón de ellos De hecho, ya ha pasado, ya llevaréis viendo Casi un minuto de vídeo, o más de un minuto Con lo cual ya le podéis dar el dislike a todos los haters que vienen normalmente Por lo menos a aguantar hasta este tiempo del vídeo Bueno, darle like ahí y darme la visita No soy mamones Vale, hackeamos eso Ojo Ojo Hasta luego bastión que ganas tenía de matarte, pichón Ojo Vamos a tirar esto aquí Eso es Ojo Merci Hasta luego Hasta luego Merci La podríamos hackear a Merci Vale Vale, perfecto Perfecto Sí señor Oye, pues ni tan mal, eh Ojo Hasta luego Tenemos la ulti Oye, no estamos defendiendo nada mal, eh Ni tan mal, gente Ni tan mal Ojo Vamos visible Hola Me matas ¿Por qué eres así? Bueno, gente Pues como veis Está volviendo otra vez el canal A tope de Power Aunque YouTube está más roto que Que vamos Que yo que sé Porque está rotísimo Está rotísimo, gente Está muy roto YouTube Con plan visitas En plan Pues El crecimiento El plan crecimiento Está hecho una Es que no sé cuántico A la brota Pero está hecho una puta mierda Así os lo digo De hecho Ya no solo lo estoy viendo en mi canal Lo estoy viendo en el nuevo juego Vale Vamos a tirar la Vale Vamos a tirar ahí Yo creo que le hemos fastidiado A Diva La ulti, ¿no? ¿Sí? ¿Se la hemos fastidiado? Sí ¿Pero dónde vas, pistona? Que no me has visto Muérete Vale Vale, perfecto Nos hemos cargado la meca Oye, pues ni tan más Me encanta 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 Es un personaje Que oye, que mora Bueno, porque yo lo hago aquí Me hago invisible Aparezco por aquí Saladillo, saladillo Y le digo Hola, Mercy ¿Qué tal? Hasta luego, Mercy ¿Dónde estás? Aquí Que te mato Que te mato Que te mato No, no, no El soldado El soldado no la podría Madre mía Me metí aquí Es que ¿Dónde voy yo? A todo el meollo del asunto Madre mía Y con esas mancadas ¿Cómo vamos? 5, 3, gente Qué mal Pero bueno Sombra la verdad Que es un personaje Que mora La partita que os traje Hace unos meses Pues la verdad Que bueno Hace unos meses Creo que fue hace un mes Me encantó Tenía ganas de traerla Pero otra vez Pero también Pues me apetecía mucho Volver a grabar con Genji También vais a tener Partita con Farah Que me apetece muchísimo De hecho Ahora de que termine Esta partita con Sombra Me voy a poner a grabar Con Farah Que me encanta Me encanta Farah Ojo Hasta luego Ojo Hasta luego Garso Me voy 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 Ojo Me buscaba Ojito Tengo ganas de matar A su Mercy ¿Por qué? Diréis Porque Mercy Joder Si es que están todos aquí Tío Están todos juntos Ay Es que me la usan de señuelo Y al final me acaban matando Mercy es su healer Hay que matarla Hay que matarla ¿Veis? Es que me la ha liado Me la ha liado Me va arrastrando hacia ellos Es su cebo Pero bueno Tengo una ulti Como vamos 7-4 Gente Esto tiene que mejorar Tiene que mejorar Y les tenemos que frenar La carga Eso sí Dejadme en los comentarios Qué personaje os apetece ver En el canal Ojo que Mira, mira Ahí R2 R2 de 2 Sí señor Ahí está R2 ¿Lo podemos hackear? No Ahora hasta luego Pison Qué ganas Qué ganas La convisible Hola Oye Mira Tu Mercy Con las ganas que la tengo Qué ganas la tengo Mercy Qué ganitas te tengo Ojo Y me matan Y me matan No pasa nada No pasa nada Al final Su Mercy Va a ser mi Va a ser mi counter En esta partida Porque madre mía ¿Y qué hace este? Ay, que bueno Tirando bolitas por ahí Tirando bolitas por ahí Ojo Ojo Vale Bueno La hemos liado ahí Vale Perfecto Muy bien Esa cineata Perfecto Oye Perfecto Vale Sí señor Oye Pues mira Nos hemos recuperado Un poco ¿Sabes? Es que Ojo Otro R2 Soldado 76 ¿Lo matamos? Lo matamos Claro que sí Ojo Ojito racha Les hackeamos Les hackeamos Ahí está Sí señor No sé cómo Ha podido tirar la ulti Cuando estaba hackeada Pero bueno No pasa nada No pasa nada No lo ha afectado No lo ha afectado para nada Bueno pues dejadme en los comentarios Qué personaje queréis ver Yo tengo pensado por ejemplo Traer a Ripper Traer a Sofarita Pero si os apetece ver por ejemplo a Trixer O otro personaje Me lo decís Y pues os lo traeré al canal Claro que sí Porque no Ya sabéis que Ojo Ojito Que el soldado 76 Tiene la ulti Y ya sabemos lo que pasa Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Ojo Ojito Vamos Mercy Que te tengo unas ganas Que flipas Me cago en la leche Tío Pero Va a ser O sea No puedo con Mercy No puedo con Mercy No lo entiendo Tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No puedo con Mercy O la han chetado O es que vamos De verdad Que vaya Hasta luego Gracias por venir Bueno gente Pues hemos perdido No pasa nada No pasa nada gente Hemos perdido No todas las partidas se ganan Me ha apetecido mucho Traeros una partida con sombra Aquí la tenéis Oye manquea un poquito Pero no me lo tenéis en cuenta Así que bueno Tendréis más vídeos Durante estos días Recordad que en la descripción Tenéis Twitter Tenéis Twitch Tenéis Facebook Tenéis el canal De League of Legends En el que subiré League of Legends Y Paladins Subiré los dos juegos Porque bueno Creo que está bien así Aquí aparte de Overwatch Y Destiny Pues subiré Cuando alguna partida De Call of Duty Y Black Ops Test Evidentemente No voy a subir Infinity Warfare Es un juego Que me gusta menos Que jugar a Yo que sé A la piragua Y nada Pues eso Si me queréis dejar Vuestro like Favorito Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Amigos Hasta pronto Chao Dale a like Y suscríbete Y suscríbete